La primera opinión que se encuentra del partido son divididas, que Atlético fue mejor, que San Martín se despertó y pudo jugar mejor. ¿A vos qué te deja? Sí, fue un partido chato de pretemporada, muy impreciso, más nosotros por la idea de juego que tenemos. La cancha tampoco acompañaba, muy fea el campo de juego, el estado. Y bueno, influye todo un poco de eso, más la pretemporada, nosotros estamos duros. Pero bueno, la verdad que es un saldo positivo porque nunca dejamos de creer en nosotros, siempre intentamos la pelota en el piso y bueno, nos llevó al empate. Es un clásico, no deja de ser un partido de preparación, que venimos de una pretemporada dura y hay que ir soltándose, así que bueno, esperemos que eso pase rápido. Sí, el famoso gol que uno busca a veces, ¿no? Sí, lamentablemente no sirvió para ganar, pero bueno, si es importante, creo que ayuda en la confianza e intentar ganarme un puesto que está peleado. ¿Te imaginabas tener compañero ahí en el medio, un goleador? ¿Cómo en Eric? Sí, la verdad que sí, porque es un jugador que viene trabajando muy bien la semana, uno lo ve y yo creo que tiene muy bien merecido el gol. Muy contento porque la verdad que hicimos un buen partido, más allá de los primeros minutos que nos incomodaron un poco. Después se fueron desinflando ellos y bueno, nosotros agarramos la pelota. ¿Qué tiene de distinto jugar un clásico? Un clásico tiene todo distinto a lo que es un partido normal. Creo que los clásicos se juegan con el corazón. Hoy, a pesar que era un amistoso... No apareció, ¿no? No, no apareció para nada. Los clásicos nunca son amistosos. Los queríamos ganar, pero bueno, fue una desgracia creo que dentro del partido por cómo se estaba dando, porque ellos no lo habían llevado al arco. Sí, te da ganas de jugarlos, estos partidos siempre. Siempre uno quiere jugar un clásico, siempre quiere ganarle y por eso salió el partido que salió hoy. Sí, viene Copa Argentina, pero hay una revancha en casa propia. ¿Eso viene bien para lo que viene en los siguientes? Sí, sí, viene bien. Nosotros tenemos que pensar que nuestro objetivo va a ser la Superliga. Nosotros esto lo vamos a tomar para prepararnos. Sabemos que la Copa Argentina es un partido oficial, que hay que ganarlo como sea. Hay que pasar de ronda y después afianzarnos para la Superliga. Sí, como vos decís, creo que era un amistoso, pero bueno, nosotros no lo tomamos de esa manera. Nosotros siempre queremos ganar acá en nuestra casa. Por un error de nosotros creo que le cometieron un gol, así que bueno, vamos a seguir trabajando para poder... trabajar duro para poder seguir pensando en lo que viene, que tenemos cosas importantes. La ucha de Alucetti, vuelta al arco y vuelta en un clásico. Sí, sí, contento de haber vuelto a jugar. La verdad que fue como volver a debutar. La misma ansiedad, los mismos nervios, la misma expectativa de volver a la cancha después de tanto tiempo. Así que más allá de que era un partido amistoso, para mí era un partido muy importante. Así que nada, por un lado contento por mi vuelta a un terreno de juego y un poco amargado por el resultado. Pero bueno, así es el fútbol. Si tendría un costado mal a la cancha, también te aplaudían en ese costado. No, agradecido. Yo siempre digo que no tengo palabras para agradecer el cariño de la gente desde el primer día. Eso también es lo que me dio fuerza para seguir entrenando, para tratar de volver lo antes posible. Fue una lesión complicada y no me permitió volver antes, pero sin duda que es la fuerza que me da la gente. No solo en la cancha, sino en el día a día. Es algo espectacular, es algo hermoso. No solo como jugador, sino como ser humano. Así que es la fuerza que me da para a mis 40 años tener todavía muchas ganas de ir jugando. Y además en una de las primeras pelotas quedaste tendido en el piso y como que la gente se agló la cabeza y decía no podemos tener tanta mala leche. No, no, no. Me metí un codazo en la garganta, pero nada grave, nada grave. Lo mismo que la lesión, más que nada por precaución, salí, una molestia en el adutor. La cancha no estaba en condiciones, de las mejores condiciones para seguir jugando. Así que priorizamos lo que viene por delante. Este es un partido prácticamente pretemporada, así que nada, la idea es llegar bien al partido de la Copa Argentina, si podemos, y si no, bueno, apuntar al partido de la Copa Libertadores. ¿Cómo te sentiste vos particularmente? Bien, muy bien. A pesar que fue el primer amistoso oficial, la verdad que el equipo también anduvo muy bien, así que bueno, contento y a seguir por este camino. Sigue con ese olfato, ¿no? Goleador, yendo a buscar el área de rival. Sí, siempre. Si se puede sumar, sumaremos. Y si no, bueno, a mí me toca sacar la pelota de atrás. Ahora, ¿te parece que el estado de la cancha por ahí condicionó un poco el juego? Sí, puede ser un poco, un poco por la lluvia también, pero nada, creo que eso no nos modificó nada, hicimos otro juego, creo que nos salió de la mejor manera. Como te dije, el gol viene de un error de nosotros. Y bueno, a corregir las cosas que hicimos mal en la semana y a pensar en el partido también. Hay que hacer algo urgente con la cancha. Lamentablemente, si después de dos meses sin haberla usado y la cancha estaba como estaba hoy, no es normal. Nosotros pensamos que nos íbamos a encontrar con un billar y nos caíamos todos. Y no por la lluvia, porque tampoco es que diluvió. O sea, hay algo que no está bien. Yo no soy experto en agronomía, ni mucho menos, pero sí he jugado al fútbol y la verdad que la cancha no estaba en condiciones óptimas para jugar esta clase de partido. Así que yo no soy de poner tanta excusa, pero bueno, se notó mucho. Creo que de las dos partes nos refalábamos mucho, el pasto estaba muy alto, pero bueno, creo que eso tienen que también trabajarlo para poder saber que no tiene que estar más en el campo de juego.